Brahim, gol y MVP del partido, nos vamos con una buena forma física. El pase de Vini Jr. ha sido increíble, dijo el atacante tras marcar ante el Chelsea. Brahim Díaz fue elegido mejor jugador del Real Madrid, Chelsea, correspondiente al último partido del DirecTV Soccer Champions Tour. El malagueño jugó 78 minutos y firmó una gran actuación en el Bank of America Stadium de Charlotte. Primero asistió a Lucas Vázquez para abrir el marcador y luego marcó el segundo tanto de nuestro equipo al resolver brillantemente un mano a mano con el portero rival. Tras concluir el choque, Brahim declaró. Estamos preparándonos muy bien físicamente, hemos trabajado bien, ha sido un turno donde se ha trabajado bastante, se ha trabajado bastante bien y lo más importante es la forma física y nos vamos con una buena forma física para lo que viene, que es lo mejor. Bueno, sí, ha estado bien, el pase de Vini ha sido aún más increíble, aún no ha estado mal, pero bueno, me quedo con el pase de Vini. Bueno, de eso se trataba, de encontrarnos y mantenernos en forma hasta el partido que viene, que es una final, que es un título más y nos encontramos bien físicamente, volverán también otros compañeros que están en Madrid, así que estaremos todo y nada, se trata de coger la forma física lo antes posible para este partido. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.